de mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en De Mañana en nombre de todo el equipo. Las gracias por permitirnos compartir con ustedes en esta mañana. Gracias a Dios por estas primeras horas también. Gracias a Telenora que a partir del Canal 10 nos enlaza con todas las provincias del Nordeste de Hermanas Mirabal hasta Samaná. También al Canal 14 con la Novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega. También al Canal 42 en Sánchez Ramírez. Al Canal 17 con la capital de los presidentes, la provincia de Espaillat a través de Televiaducto. Y para todo Estados Unidos en el 1014. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Así nos enlaza con nuestros hermanos dominicanos en las diferentes latitudes del mundo que hacen honor a su terruño querido. Aquí estamos para brindarle las informaciones locales, nacionales e internacionales. Interesantes entrevistas, comentarios y trabajo de la zona para ponerlo a usted al día de todo lo que acontece a nivel nacional y mundial. Yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes también junto a mis compañeros llevándole este interesante trabajo en De Mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe nacional de la Oficina de Meteorología ONAMET. Que para el día de hoy, la Oficina Nacional de Meteorología nos dice que van a continuar los vientos del este y noroeste provocando campos nubosos que ingresan a nuestra geografía nacional y también un sistema frontal que se está acercando por la parte norte del país va a incrementar la posibilidad de lluvias con más campos nubosos. Lluvias de intensas normales a lluvias esporádicas. Pero toda la parte norte va a estar en condiciones de presentar continuamente aguaceros por estos campos nubosos provocados por los vientos del este y noreste y también por este frente que se está acercando a nuestro territorio por la zona norte del Atlántico. A todas las embarcaciones de la zona norte se les avisa que deben de tener precaución por olas anormales. No alejarse mucho fuera de la costa dominicana. Las temperaturas se van a mantener agradables especialmente durante la noche y la madrugada y las condiciones de lluvia para toda la geografía nacional, especialmente la cordillera central, Valle del Cibao y toda la zona norte. Estas son las condiciones del tiempo que nos rigen en el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. De inmediato compartir con ustedes este gran trabajo que ha hecho producción en La Voz de la Mañana referente a un tema muy importante en la provincia de Hermanas Mirabal en el municipio de Salcedo. Intervención urgente. Veamos. El Hospital Pascasio Toribio del municipio de Salcedo en la provincia de Hermanas Mirabal se encuentra en total abandono por parte de las autoridades de salud pública. Las denuncias de precariedades en dicho centro de salud aumentan cada día ante la supuesta falta de medicamentos, lo que pone en riesgo la salud de quienes acuden allí en busca de asistencia. A esto se suma el pobre desempeño de la directora de este centro ante los incentivos de las enfermeras quienes mantienen una constante lucha por el pago de los mismos. El mal estado de la estructura física de este hospital es una muestra inequívoca de las carencias que dentro existen y las cuales son una constante queja del pueblo de Salcedo. Es el momento de que las autoridades pongan la mirada hacia este laborioso municipio e intervengan en el Hospital Pascasio Toribio para tranquilidad de sus ciudadanos. Y enciendo las recetas que me dan, tengo que salir para afuera a comprarla. Aquí ni a piina hay, ni un suero hay, no hay gasa, no hay nada. Bueno, hay que hablar mucho sobre el sistema de salud en República Dominicana y este es un ejemplo, pero antes de entrar en detalle vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él y que nos dé inteligencia emocional para que así tengamos mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten cada mañana. Y ya faltan, Francis, 348 días para la Pascua, para el Año Nuevo que entra, ¿verdad? Así es. Para celebrar el Año Nuevo. Así es. Vamos rápido. Sí, vamos bien rápido. Y es que la actividad humana así se comporta en estos tiempos, muy rápido. Hay que ver, Francis, este trabajo de producción sobre el Hospital de Salcedo, Pascua. Una intervención urgente necesita, ¿cierto? Viene dándose continuamente denuncias sobre la situación del Hospital de Salcedo. Primero hay una granja cerca que tiene un mal olor en toda esa área. Luego la edificación del Hospital de Salcedo es una edificación que llueve afuera y acampa adentro, como dicen los viejos. Es decir, plagada de filtraciones. Y también de debilidades estructurales y falta también de equipos y condiciones para poder brindar una salud de calidad a los municipios de Salcedo. Pero lo grave es, Francis, que como dice la representante de las enfermeras, no hay gasa, no hay aspirina, no hay suero. Ahí se pone en relieve aquel merengue famoso de Juan Luis Guerra, de la bilirubina y que el suero, que la aspirina. En fin, es una situación que se vive, vamos a decir, en la mayoría de los hospitales dominicanos, por no decir en todos. Si se suple de medicamentos, no duran dos días. Las asignaciones que tienen son asignaciones pírricas. Pero, ¿qué decir? En el 2017, el presupuesto tenía contemplado, para yipetas y vehículos, 1.050 millones de pesos. Y el gobierno de Danilo gastó 3.000 y pico de millones de pesos. Aumentaron en 200 y pico por ciento las asignaciones para comprar yipetas. Sin embargo, para comprar materiales de hospital y equipo de hospital, lo que gastaron fueron 640 millones de pesos. Una suma pírrica que no se puede comparar con las yipetas que compraron. Lo que quiere decir que este gobierno no tiene la prioridad de dar salud al pueblo dominicano, salud de calidad. No la tiene, por los ejemplos que hay en los gastos del presupuesto. Salcedo es un ejemplo más, este hospital de Salcedo es un ejemplo más de la condición caótica en la que se encuentra el Sistema Nacional de Salud, que el mismo Colegio Médico Dominicano lo ha tildado, de que ya ha colapsado. Y también otras instituciones sociales dominicanas, porque usted va al hospital a buscar servicio y tiene que salir de ahí a comprar hasta una aspirina para suministrársela a los pacientes. Y así no se puede dar salud. También con una deficiencia de personal médico, apenas alcanzan a 14.000 médicos, faltando más de la mitad de médicos para poder tener una cobertura real en la población dominicana que ya sobrepasa los 14 millones de personas con lo que hay aquí dentro, con los inmigrantes, con los turistas, con los haitianos y otras nacionalidades que también requieren servicios de salud. Entonces, en esas condiciones, el pueblo dominicano está padeciendo la falta de atenciones médicas de calidad, porque este gobierno no tiene prioridad de dársela, no la tiene. Hay, qué sé yo cuántos, 57 hospitales que estaban en reparación, en reconstrucción, y solamente han terminado 5 o 7. Los demás están abandonados, están ahí todos abandonados con las varillas pudriéndose. Aquí que se prometió un hospital regional, eso ni siquiera se menciona ni se habla de eso. En reiteradas promesas y promesas y engañando al pueblo. Esa es la condición de salud que hoy nosotros tenemos. Definitivamente, Fulvio, que esto es parte del inventario que tiene el pueblo dominicano y ausencia de inversión de la estructura estatal que es el Ministerio de Salud. Este inventario se suma a los tantos que tiene por demás. Y a la mafia de la ARS también. Y sobre todo, que ese es un tema de estudiar, porque la verdad que me está preocupando, no solamente cómo evoluciona en términos de cantidad de dinero, la riqueza de estas instituciones. Y pareciera que se va extrayendo la sangre que da vida a los hospitales. Terminan entonces nosotros teniendo esos bagazos, esas entelequias. Y qué pena que a esta fecha de gestión entusiasta, de procesos reeleccionistas, de intención única de gasto en publicidad para tener a un pueblo, a una parte del pueblo, no a todos, porque nosotros estamos claros, que a base de publicidad se ha sostenido en paz parte del Estado Dominicano. Porque esa base de publicidad que tienen a un sector de la población como apabullado, como tranquilo, y oye, me tiene más sentido ahora hacer lo que nunca se ha hecho. Y tranquilo con Danilo. Hay mucha gente que está tranquila con Danilo. Este gobierno fue capaz, oígame pueblo, escúchenme, este gobierno fue capaz de quitarle al Ministerio de Salud Pública, de su exiguo recursos en el presupuesto, 2.400 millones de pesos, quitárselo, para dárselo a la construcción de Punta Catalina. Fue capaz, fue capaz de contribuir al deterioro de la salud, quitándole recursos a salud, que es un asunto de vida, para usarlo en Punta Catalina. Del presupuesto dedicado a salud pública, estando los hospitales en estas condiciones, estando la condición de salud dominicana en estas condiciones tan paupérrimas, que usted tiene que estar acostando cinco mujeres en una cama, cinco niños en una cama. Es decir, que en salud... Oye, Francis, ¿tú sabes lo que es encontrarse en una situación, en un hospital donde tú no encuentres camas para tú acostar a los pacientes y tienes que ponerlos en el pasillo, y quitarle a salud esos recursos? Eso es un crimen. Mira, Julio, aquí se han dado recursos para Punta Catalina, que no han tenido que hacer ni siquiera un papelito, por lo menos en una servilleta, debieron apuntar lo que se le ha sacado al Banco de Reserva, que lo tienen en vilo. Punta Catalina es la obra general de este gobierno. Y ya va por 3.000 millones, no por 2.040 como iba el presupuesto original, pese a la denuncia de la constructora con experiencia china de 940. Pero, Francis, quitarle a salud, eso es lo que yo me encuentro grande y desastroso. Le han quitado a todo, Julio. Y desastroso, a salud. Pero le han quitado a todo, es para que la gente entienda que no hay voluntad de administrar y de llevarle a salud un respiro. Y cuando construyen un hospital, como construyeron Darío Contreras, es viciado de corrupción. Bueno, ahí está la joven, una joven muy elegante. Como construyeron a Jimaní, es casi el triple de lo que cuesta la estructura. Entonces, corrupción en donde quiera, corrupción en los hospitales que construyen. Sinceramente. No es posible. Esto requiere de una voluntad, pero sobre todo de una acción urgente. El hospital de Salcedo, que es un hospital que ya agotó su vida útil. Gracias por estar con nosotros así inicia de mañana. Pero antes vamos a darle un saludo a nuestros amables televidentes que a través del WhatsApp nos sintoniza. Muchísimas bendiciones. Esta es la doctora Guadalupe Aponte, Santo Domingo. Muchísimas bendiciones. Magnífico programa. Le sigo desde Santo Domingo vía internet. Este programa tiene calidad para estar aquí. Muchas gracias, Guadalupe, por su mensaje y su consideración. Gracias. El número que termina 1311 nos envía un vídeo que vamos a ver más adelante. Pero se me está ok de la Virgen. Está ahí. Muchas gracias. Irka Rodríguez. Buenos días, mis amores. Y yo me pregunto, y el señor Jaime David, que se cree dueño de Salcedo y toda la provincia Hermanas Mirabal y se mete en todo. ¿Por qué no vas a ese hospital? Bueno, es verdad, Irka. Ciertamente. Gracias por estar en sintonía con De Mañana. Una pausa y regresa. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este año nuevo, las monturas viejas van al papacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es. Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este año nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado, gran porvenir. Óptica máxima visión. Comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo. Gols Gym Palmares. Ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos. Sauna para damas y caballeros, salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia, la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional. Además, de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín. No hay excusas. Gols Gym Palmares. Ahora, con más fuerza. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto dos mil diecisiete. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguete. Sus juguetes son de Casa Michel. Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236 Aguarrandi Light la número uno en calidad. Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y fuera del aire comentábamos ese edificio ese edificio alquilado por Edesur 17 años pagando 300 mil dólares mensuales señores 17 años que usted lo multiplica por 12 meses eso le da casi 3 mil millones de pesos llevándolo a pesos dominicanos dólares unos 61 millones El dólar es casi 62 millones de dólares han comido con su dama y los hospitales vacíos sin nada y los reclamos no le hacen caso a los reclamos la marcha verde todo bueno eso es corrupción aquí le hacen caso omiso al sistema le hacen caso bueno yo tengo una recomendación fulvio amables televidentes residenciales jardines de la mariposa en San Francisco de Macorís avenida libertad salida tenares presentamos con apartamento de tres habitaciones dos baños sala comedor cocina balcón es un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia y entrada controlada el proyecto aplica para bonovivienda y tasa preferencial será administrado por la fiduciaria reservas vamos separa el tuyo con tan solo 10 mil pesos en esta temporada llamando a Carolina Vende a sus teléfonos 809 849 7680 y 829 877 1111 ya sabe jardines de las mariposas Francis ya se escucha la música la música de las noticias buenos días Vladimir buenos días Julio muy buenos días hermano aquí estoy esperándote voy voy Francis hola hola hermano como esta adios la gracia hermano así es bendiciones para ustedes y para todos y presente si si ya estamos en todo primero en el nivel primario si y secundario así es ya rápidamente comenzando con las noticias en el ámbito nacional internacional local regional miren comenzamos por Chile por allí está el Papa y el Papa ha manifestado que en Chile el Papa manifiesta en Chile vergüenza por abusos en la iglesia Francisco pidió perdón ayer por el abuso sexual infantil perpetrado por ministros de la iglesia y manifestó su dolor y vergüenza por el daño o por los daños irreparables causado a las víctimas escuchemos entonces al Papa Francisco adelante no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la iglesia es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir el Papa caramba pidiendo excusa verdad ante esos hechos irrespetuosos que pena miren vamos a Venezuela ayer presentábamos el video donde Oscar Pérez pedía verdad que lo estaban atacando este policía rebelde y Venezuela ha confirmado ya la muerte de Oscar Pérez el ministro del interior de Venezuela confirmó ayer la muerte del inspector de la policía científica alzado contra el gobierno chavista Oscar Pérez durante la operación para capturarlo lanzado el lunes por las fuerzas de seguridad en la que murieron otras ocho personas así que vamos a escuchar mientras vemos el video el último que subió Oscar Pérez cuando estaban atacándolo declaraciones adelante se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor con el lamentable saldo de siete terroristas fallecidos es importante destacar que el proceder de los organismos de seguridad del estado se enmarca en los criterios universalmente reconocidos para la actuación ante situaciones similares que atentan contra la paz social y vulneran la seguridad pública bueno señores confirmada la muerte de Oscar Pérez ahí está quedará para la historia este hombre luego de rebelarse contra el gobierno que encabeza Nicolás Maduro vamos al ámbito nacional denuncian fiscal de Mao por diversas irregularidades la fiscal Sonia Espejo de Barbel de Mao es acusada de desaparecer evidencias específicamente armas de fuego bueno vamos entonces a ver esta información adelante me dijeron que la escopeta me la iban a devolver pero que tenían que volver a hacer la solicitud nueva vez yo la hice de nuevo volví cuando volví no apareció la escopeta ellos se quedaron con el arma esta arma la ha solicitado hasta la dirección de inspectoría de la policía porque esa arma no era de él estaba cargada él pero esa arma es de la policía y se han hecho yo mismo he hecho más de ocho solicitudes se me incautó una escopeta de aquí de la fiscalía luego que cosas que gracias a papá Dios yo salí limpio entonces hemos hecho la solicitud de dicha escopeta desde ese entonces hasta la fecha que lo que se nos dice es que la escopeta no está luego de varias horas de interrogatorio en inspectoría del ministerio público la fiscal bueno ahí está señores la situación por allá increíble en Mao miren vamos a ver entonces porque la procuraduría interroga a fiscal de Mao por denuncia de irregularidades vamos a ver adelante nosotros por el momento no podemos evaluar totalmente las faltas porque en su momento nosotros tenemos que hacer un informe al magistrado procurador al consejo del ministerio público pero todavía no hemos concluido la investigación es grave la salud de la administración de justicia en ese distrito judicial resta es que la inspectoría del ministerio público haga una labor de investigación esta señores miren joven denuncia que evangélicos escuchen esto evangélico lo golpearon para sacarle un espíritu vamos a escuchar la denuncia de este joven adelante entonces allá se hace algo cuando una persona cae endemoniado se libera de la manera pertinente no con errores no con brutalidad entonces de repente él aparece con golpe y dice que fue la mujer llega a lo propio no pero tenemos un testigo que dice que nadie le puso la mano señores ahí está específicamente sus padres porque el joven es menor tres meses de prisión preventiva regidor de Quimaní por tráfico de droga el regidor Pascual Aristenova regidor de Quimaní fue apresado junto a otras personas con un alijo de 111 libras de marihuana tres meses de prisión preventiva contra él veamos nosotros entendemos como anunciamos en un principio que el tema del populismo y el tema de la presión social y el tema de la imparcialidad judicial y de la independencia judicial que está sufriendo nuestro ordenamiento judicial al día de hoy atañen lo que son los procesos penales en la República Dominicana y por vía de consecuencia era inevitable la imposición de la medida de coerción más gravosa que existe en nuestra normativa procesal penal que es la prisión preventiva existe una persecución por la popularidad que tiene el líder en Quimaní y eso le voy a soltar a todos los líderes de la oposición y de los líderes que mantienen una tasa alta de aceptación en los pueblos ya que pueden ser víctimas como este señor ahí está eh miren ya pasando entonces al ámbito local regional vamos al tema la vicealcaldesa de San Francisco de Macorís dice no usurpa las funciones de la paisajista Teresita Espinal ella se querelló días atrás o presentó una denuncia contra ella porque decía que la amenazó en medio de una discusión porque supuestamente ella usurpa sus funciones las funciones de la paisajista que dice la vicealcaldesa escuchemos quien es superior aquí en este momento la paisajista o la vicealcaldesa yo creo que yo tengo autoridad para supervisar todos los trabajos que se están haciendo en el ayuntamiento porque yo creo que San Francisco de Macorís me eligió para eso entonces yo no usurpo funciones de ningún empleado que esté por debajo de mi autoridad de mi de mi elección como vicealcaldesa y yo nunca usurpo funciones yo ayudo mira ahora mismo estoy yo he donado más de 200 sacos de abono de abono orgánico para este parque pero aquí tengo yo mis dos vehículos personales trabajando para el parque y de mi dinero yo le estoy pagando horas extra a los empleados que están trabajando aquí nadie puede decir que yo usurpo funciones además ser paisajista o no ser paisajista eso no tiene ninguna importancia lo que sí importa es que el trabajo se haga con transparencia con calidad con criterio de lo que usted está haciendo está la vicealcaldesa que le restó importancia a la profesión de paisajista dice ella porque no tiene importancia vaya la redundancia a propósito de esto miren la paisajista del ayuntamiento teresita espinal dice es falsa la denuncia de la vicealcaldesa veamos solo tengo que decir que estos son chismes de patio y de comadre y como yo ni soy de patio ni comadre pues no hay muchas cosas que decir pero eso es falso todo lo que los alegatos que la señora vicealcaldesa ha dicho contra nosotros tengo mis testigos anda conmigo la arquitecta Idilis Paulino que tuvo todo el tiempo presente y podemos decir que no que eso es falso y no hemos amenazado no tengo absolutamente ningún problema contra ella pero si exijo que se respete la profesión de cada uno ella no es paisajista ella es dentista y por lo tanto vicealcaldesa entonces ando acá con la ley 176 que habla de las funciones de una vicealcaldesa y las funciones empiezan cuando el alcalde no está entonces vemos que ella está usurpando funciones y está usurpando mi trabajo a mi me nombraron para ser paisajista de San Francisco y Macorís y está Teresita señores reitera que sí que sigue usurpando la vicealcaldesa Mercedes miren se recupera en el San Vicente de Paul la mujer testigo de Jehová de esta religión ella no quiso la transfusión de sangre luego de presentar complicaciones en posparto gracias a un trabajo eficiente de un cuerpo médico que a pesar de que ella pidió que no le pusieran sangre obedecieron respetando verdad su decisión pero se mantenieron activos para que ella sobreviviera sana y salva Natividad Núñez escuchemos sus declaraciones adelante he podido sobrevivir soy un ejemplo de si soy un ejemplo de que los médicos han podido hacer un buen tratamiento sin sangre tengo mi bebé aquí me siento muy contenta con todos ustedes se pusieron a una para mi apoyo además de todos los hermanos míos que han estado aquí orando por mí me alegro mucho de que ustedes estén pendientes y ya ustedes saben que va a quedar ahora en todo ahí está una actividad verdad que se recupera repito a pesar de que no se compartía su decisión de que no era lo que correspondía verdad científicamente ya las labores médicas pero finalmente esta mujer se atendió su llamado se atendió como debía de ser y ya está ahí que bueno miren la fiscalía incauta máquinas tragamoneras durante operativos en San Francisco de Macorís más de 20 máquinas tragamoneras fueron incautadas retenidas en diversos lugares el fiscal Regis Victorio Reyes ofrece la información bueno como ustedes han visto desde el principio de año se han reactivado los operativos con relación a la incautación de máquinas tragamonedas por el daño que causan no solo a personas adultas sino también a los menores que acuden a los negocios a jugar el dinero y muchas veces ese dinero es de la familia ustedes saben que estamos actuando sin contemplación en ese sentido y esas máquinas serán destruidas igual que las anteriores ¿en qué sectores han realizado este operativo? bueno hoy pasamos por el sector El Jaya Montenegro La Peña y en Las Taranas están las declaraciones por parte del fiscal titular de Duarte sobre las restricciones de esas máquinas tragamonedas el movimiento social y popular de esta ciudad anuncia su plan de lucha Odilín Morel habla adelante cinco meses del asesinato del dirigente del frente amplio de lucha popular Falco Vladimir Lantivo Valdera a manos de una patrulla de la policía nacional el fiscal de San Francisco de Macorís Reyes y Victorio Reyes se mantiene desentendido del caso y es evidente el compromiso que él mantiene de impunidad con los agentes autores materiales e intelectuales y ante la indiferencia de las autoridades municipales y del gobierno nacional a la sentida demanda del pueblo de San Francisco de Macorís que el año pasado inició y la respuesta que donde están no se han dado a los reclamos de los sectores populares y no fue otra que la represión y el vil asesinato de Vladimir el movimiento social popular expresa su entera disposición a dar continuidad a la lucha por las sentidas reivindicaciones de las Morel el momento en que da a conocer parte de esas demandas incluyendo el asesinato o la muerte del joven Vladimir la antigua valdera en medio de un movimiento bengario aquí en San Francisco Miren, encuentran en las terrenas una joven ahorcada. Se trata del Raldiris Duarte Guzmán, de 19 años de edad. Ahí está quien, según las informaciones policiales, fue hallada ahorcada con un cable eléctrico de una lavadora y sus manos amarradas. Hay que decir que para fines de investigación, se encuentra detenido un nacional haitiano, residente en el mismo, sector. Ahí está esta mujer, joven mujer, caramba, de apenas 19 años de edad, encontrada ahorcada. Hay que decir que en el día de ayer su cuerpo llegó al San Vicente de Paúl para los fines de autopsia. Y porque hay que investigar este hecho, porque quienes le conocían decían que ella quizás no tenía motivo para hacerlo y que pudo ser un hecho criminal, manos criminales que actuaron en la muerte de esa joven en las terrenas. Ahí está, caramba, qué pena. El agua número uno de consumo de todos los nordestanos es Aguarandilay. Porque es 100% purificada con sistema Osmosis. Tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia por su calidad, purificada con sistema Osmosis es Aguarandilay. Qué bueno. Bendiciones para todos. Gracias por habernos permitido, por habernos aceptado llegar tempranito hacia sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Compañeros del alma, a ustedes, Francis Fulvio, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vlade, por este parte noticioso. Antes de entrar en comentarios de estas noticias, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, hermano Fulvio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, esa corbatita con esa matiz de verde. Para el 28. ¿Te gustó? Eso es el antesala. Sí, el antesala. Calentando los brazos. Del 28. Buenos días, Francis Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenos días, amables televidentes. Yo muy bien, gracias a Dios. Esperando que ustedes también estén muy bien. En este miércoles 17, día de San Antonio Abad, según la Iglesia Católica. Bueno, el bloque de noticias es bastante amplio. Mira, yo quiero hablar un poquito de la grandeza del Papa Francisco. La humildad. En Chile, como en otros países, pero en Chile se dieron casos muy tristes, donde niños fueron afectados, abusados sexualmente por sacerdotes. Y el Papa, en su grandeza, así humilde como es, le pidió perdón a Chile, le pidió perdón a la familia afectada, le pidió perdón a los afectados. Entonces, así se hace, así actúan los hombres grandes, enseñando que hay que perdonar y también tomando acciones para que esto no vuelva a ocurrir. Eso que el Papa hizo en Chile es un ejemplo para todos nosotros. Y lo hizo también nuestro querido Padre Celestial, nos perdonó, aún siendo nosotros tan malos. Pero él está haciendo ese ejemplo aquí como Papa. Y pidió perdón a Chile. Primero, reconociendo, reconociendo el hecho que es gravoso, increíble, los casos que se dan dentro de la iglesia, insólito, no piensa que nunca van a ocurrir, pero bueno, se repiten una y otra vez abusos de sacerdotes y bueno, si hasta ha habido abuso de obispos. Solo recordar aquí varios casos muy sonados en República Dominicana. Entonces, Chile es una muestra más de este problema que está afectando a la iglesia católica, abuso sexual. Y bueno, el Papa ha sido humilde, ha reconocido, ha pedido perdón. Yo quiero que el productor me ponga las palabras del Papa. Adelante. Esas palabras del Papa que es bueno que las escuchemos otra vez. Las palabras que el Papa pronunció en Chile, pidiéndole perdón a las familias, a los afectados, pidiéndole perdón al pueblo de Chile, pidiéndole perdón al mundo también por estos casos que se han dado dentro de la iglesia, de abuso sexual contra menores, que también se dieron aquí, se han dado aquí en República Dominicana, lamentablemente, como decía Raquel. ¿Bien? Bueno. No lo tenemos listo. Mira. Bueno. Sí lo tenemos. Vamos a ponerlo brevemente, por favor. Adelante. Dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la iglesia. Es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. La vergüenza, y es así, debe darle vergüenza y pena, aunque él no es el responsable, pero es la cabeza de la iglesia católica y bueno, y tiene que mostrarse de esa manera humilde, pedir perdón y pidiendo a Dios que no se vuelva a repetir y sobre todo pidiéndole a los hombres y a las mujeres que nos comportamos mejores, que asumamos nuestra responsabilidad y en la iglesia, en cualquier religión que usted esté profesando, usted tiene que ser ejemplo. Si usted está abusando de las mujeres, ni de las niñas, o de adultas, o de quien sea, entonces ese no es el ejemplo, el que manda a Cristo, Jesús. Así es. Qué vergonzoso. Mucha vergüenza. Mira, en el ámbito local, parece ser que el tema municipal pica y se extiende. Y yo dije en un espacio, en las redes sociales, que eso no hubiese sucedido, y creo que lo repetí aquí cuando vimos a la vicealcaldesa ir a hacer la denuncia. Si en la alcaldía, quien dirige la administración, el alcalde, se reúne o llama a capítulo a la empleada y a la vicealcaldesa, eso no hubiese sucedido puesto que, aunque la vicealcaldesa, reconozco, no es la paisajista, pero es la autoridad, y eso es lo que no quieren entender muchos, incluyendo amigos míos cercanos. Primero está la autoridad, y me imagino que para que se produjera, en el momento que ella estaba arrancando la matita, me refiero a la vicealcaldesa, una reacción de ella, debió de ir seguro que fue nuestra amiga Teresita, a reprochar, frente a todo, lo mal que ella estaba haciendo. ¿Qué puede esperar Teresita? Entonces, yo en mi tema voy a abordar un poquito el tema de la autoridad municipal, y de los rangos. Independientemente ella sea o no sea, independientemente Teresita sea la paisajista, enfrentarse a la vicealcaldesa, automáticamente, yo soy de los que cree, que debió de estar despedida de la alcaldía, en esta actitud, y que personalmente ellos resuelvan su problema personal, pero fuera del ayuntamiento, ella, sobre todo, porque la vicealcaldesa tiene que esperar cuatro años para poder ser destituida, o cesar en sus funciones. La única que tiene libre remoción ahí es Teresita, y eso no lo quieren entender algunos amigos, que independientemente de todo, ella tiene facultad para ir a inspeccionar, de convertirse en capatá, si ella lo quiere. Porque me imagino que es la coordinación de ejecutar obras en el municipio de Parques. Esa situación que se ha dado, ha sido también vergonzosa. Sí, debieron evitarla. Y pone nueva vez la palestra pública, a nivel nacional, a nivel nacional, un ruido innecesario de la alcaldía, innecesario, que se pudo evitar totalmente, pero el silencio de la cabeza dice mucho. El silencio de la cabeza dice mucho, ciertamente Raquel, ahí es que yo estoy. Por otra parte, el Frente Popular de Lucha Popular, Falpo, aquí en San Francisco de Macorís, presentó parte de su plan de lucha que va a ejecutar en estos próximos meses, a raíz de que no ha sido aclarado el caso de Vladi, y también por las reivindicaciones sociales que reclama para este pueblo. Escuchemos la parte donde ellos explicaban que van a llevar luchas en todos los escenarios, exigiendo que se esclarezca la muerte de Vladimir, que trágicamente fue ultimado en una huelga aquí en San Francisco. Pidiendo reivindicaciones justo, pidiendo reivindicaciones a la antigua Valdera. Aquí lo decía el vocero del Falpo en esta semana, que estaba como invitado, Raúl Monegro, que se iba a producir esa rueda de prensa. Ahí lo vimos acompañado de la Federación de Juntas de Vecinos, Dili Morel, y las demás organizaciones populares. Es un plan de lucha que han presentado que van a realizar todo el año, así como entienden que en 2017 lo hicieron, se manifestaron lo suficiente, preguntábamos sobre los mecanismos, los métodos, qué tanto iban a variar. La gente está cansada de los métodos de paralización violenta, de quemar goma, interrumpir el tránsito, y a veces hacer pagar a quien no debe, porque si le están exigiendo al patrón, a la autoridad, que cumpla con sus funciones, que respete los derechos de los ciudadanos y que asuman sus responsabilidades, entonces, ¿por qué hay que violentar los derechos de los ciudadanos? De él y a pie, que no pueda ir a trabajar, y que se le interrumpa, y que en muchos de los casos suceda la consecuencia funesta de la pérdida de vida del inocente, como ocurrió con Vladimir. Entonces, los métodos hay que revisarlos. Siempre, nunca voy a cambiar mi posición, desde que tengo uso de razón, lo he criticado, y aunque lo hagan aquí, lo hagan en China, en cualquier parte del mundo, el método violento no creo que sea la mejor solución, y menos en estos tiempos. Bueno. Así es. Bueno, en otra parte, la... la parte que tiene que ver con... La fiscal. La fiscal. De Mao. De Mao. De los hierros. Me preocupa. La fiscal hierro, se le llama. Y no es de Henry Hierro, ni de Willy, la familia de artista, no. De hierro, de armas de fuego. La fiscalía tiene la responsabilidad de la custodia de la prueba, y por H o por R llegan pruebas, en este caso armas, debe de tener el control de esas armas. Y si se han depurado, y si han tenido ya el debido proceso, ¿qué pasa? Que no la entregan. ¿Cómo que se desaparecen? ¿De una fiscalía de que se desaparecieron? Ahora, ya empieza a tener repercusiones en la suspensión de una magistrada por parte de inspectoría del Ministerio Público, en razón de la denuncia y comprobarse que ha tenido irregularidad en el manejo, puesto que ella no tiene el control de lo que debía de tener el control. Es preocupante que estas armas desaparezcan, y muchas de estas han sido, tengo información que una de ellas fue avistada, no avistada, sino que participó en un hecho delictivo. Tengo una información que me llegó en un mensaje, y eso es peligroso, porque el sistema pierde credibilidad, el sistema pierde estatura. Y está también involucrado Francia, un hermano de ella, que tenía un arma de estas que se pierden. Correcto. La tenía un hermano de ella. Por otra parte, alabar aquí el trabajo que hizo la fiscalía de incautar estas tragamonedas, estas máquinas tragamonedas, este operativo que se hizo aquí en San Francisco de Macorís. Qué bueno, qué bueno, porque estas máquinas tragamonedas están totalmente desvirtuando a los niños, ubicadas en diferentes colmados y estacionamientos. Ahí los niños tienen libre albedrío para ir a jugar y a apostar, y de temprana edad, entonces acostumbrándoselo a esto. Y de ahí salen a delinquir para buscar dinero otra vez para usarlo en las máquinas tragamonedas. Mira, Julio, con respecto a esto, hay que decir que en esta fiscalía ha sido un tragamáquina, porque ha encautado bastante. Permanente. Ahora, lo que no me está gustando es que rompen, se están rompiendo, y oígame esto a nuestro amigo Reggie Victoria, tiene que ser rota con todo y memoria, no que le saquen la memoria y se rompan los caparazones, por eso es como que producen más. Ah, son robots que producen más. Es decir, que al parecer el negocio también contempla pérdida y ganancias, como todos los negocios. Se arriesgan los cajones, se restablecen los cajones, y se le pone la misma memoria. Rompale las memorias con todo, no caparazones. Jardines de la Mariposa, en San Francisco de Macorís, este es un proyecto de apartamentos con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, barcón. Es un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia y entradas controladas. Aplica para bono vivienda y tasa preferencial. Será administrado por fiduciaria reserva. Vamos, se para el tuyo con solo 10 mil pesitos en esta temporada. Llamando a Carolina Vende, a sus teléfonos. 809-849-7680 y 829-877-1111. Residencial Jardines de las Mariposas, en San Francisco de Macorís, Avenida Libertad, salida Atenare. Aprovechen. Así es, nos toca una breve pausa, señores. Retornamos de una vez con más contenido aquí en De Mañana. No le cambies, quédese con nosotros. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al zapatón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga la óptica máxima visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado Terran Porvenir. Óptica máxima visión. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni en el site y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo, con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando te vayas a comprar un montón de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro y vaco. Representa y tribuía por Moparinsa. Si compro un Kiwi, te lo garantizo yo que viste un palo. Comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo. Gols Gym Palmares. Ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos. Sauna para damas y caballeros, salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia, la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional. Además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín. No hay excusas. Gols Gym Palmares. Ahora, con más fuerza. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguete. Sus juguetes son de casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro Vérico Doctor Ovalle, su salud y manos expertas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido hialurónico. Un procedimiento sencillo, sin bisturí, sin dolor y que no inflama. Y lo mejor de todo, con resultados inmediatos. Estoy en las mejores manos, con la doctora Yadira Olivares. Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición, NutriBeauty, por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana en el WhatsApp. Nos saluda a la doctora Guadalupe Aponte de Santo Domingo. Nos saluda, nos manda muchísimas bendiciones en ese magnífico programa. Les sigo desde Santo Domingo vía internet. Este programa tiene la calidad para estar aquí. Enhorabuena, dígalo duro, dígalo durísimo. Doctora Guadalupe, gracias por vernos. Un placer bien grande. El número que termina en 1311. 1311 nos manda un vídeo. Bueno, ok, muy bien. Entonces, de Ramón Acompress para arriba. Incluyendo el de Ramón, al que nos saluda, nos manda. Esa foto que estamos viendo en pantalla justo es la foto de Mashley Vargas Almonte. Su primer añito. Felicidades para ella. Reciba muchas lluvias de bendiciones. De parte de Ramón Acompress y todo el equipo de mañana. Fátima de Lensaince, Libertad nos saluda. Dice Fátima, pero ¿por qué no se llevan a la avenida, de la avenida Libertad, al lado de Lloma, frente a Infinity? ¿Por qué no se la llevan las tarjetas y las rompen? Están preguntando esas zonas que también hay que ir a incautar las tragas monidas. Gracias, Fátima, por interactuar. Y finalizamos este bloque con Yolanda de Pisa Costura. Nos manda la oración de la mañana. Dice que se levanta y está con el Señor. Enhorabuena. Bendiciones. Bueno, tenemos recomendaciones que darle. Por supuesto, vestir de Siana. Siana, donde vestir de la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10 gracias a Siana. Ubicado en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Ahí están todos los atuendos para Lucir Regia en cada ocasión. 809-588-2395. Fulvio. Casa Michelle. En Casa Michelle está todo lo que usted necesita para sus fiestas, sus cumpleaños, celebraciones. Casa Michelle se encarga de todo. Se encarga de las invitaciones, de los globos, de las decoraciones, de todo. Usted simplemente va a Casa Michelle y le dice la actividad que tiene. Y Casa Michelle se la pone facilita para que usted pase bien sus celebraciones, su cumpleaños, su fiesta. En Casa Michelle usted encuentra todos los detalles. Porque en Casa Michelle es buscar solución a lo que usted desea, a lo que usted pide. En Casa Michelle le buscan la solución. Calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, en los teléfonos 588-3761. Casa Michelle. Bueno, yo le tengo la recomendación como cada día. Cuando se trata de salud, pongo en manos del doctor José Tejada en Ozon Nature, la forma de sentirse bien de forma natural. Y eso lo encuentra con la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. En fin, todo lo que usted necesite con problemas de salud, busque esta alternativa natural a sentirse bien. Ozon Nature estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe, en segundo nivel. Ya saben, el doctor José Tejada y un grupo de médicos les espera. Bueno, también recordarle, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Ubicado aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina La Cruz, 809-588-7675. No juegue con tus ojos, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Raquel, ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. A toda esa zona hotelera que necesita tener su planta de tratamiento acorde con el medio ambiente, los microorganismos eficaces le solucionan el problema. A los empresarios agrícolas que tienen sus granjas avícolas, granjas porcinas, granjas ganaderas, con esos malos olores, olvídese de malos olores de moscas y de gusanos. Los microorganismos eficientes le dan la solución. Al productor que quiere tener un suelo sano, un suelo fértil, los microorganismos eficaces hay para cada cosa. Llame a José Elias Vargas al teléfono 829-275-1120 y desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente. Supermercado Almanzar le dice que no tiene que salir de Las Guaranas. Todo lo que usted busca en un supermercado lo encuentra allí, porque somos supermercado por departamento. En Las Guaranas, supermercado Almanzar, calle principal 34A, Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas. Y les recuerda que aceptamos tarjeta Solidaridad. Ya saben, no tiene que salir de Las Guaranas. Bueno, yo les recuerdo también que utilizo los servicios de Nutri Beauty Main Spa. Ahora tenemos los productos naturales Bionature. Somos productores orgánicos de Skincare 809-829-497-9091. Es nuestro celular WhatsApp para recibir las citas. Y además ya tenemos las ofertas para San Valentín. Solo le voy a destacar una por hoy. microdemoación, hidratación con bit, feeling ultrasonico, mascarilla de colágeno, máscara LED por tan solo 700 pesitos. Para cita, 829-497-9091. Esto es Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición. Cuide su piel como hago yo, póngala en manos expertas. Bueno, hoy es el tiempo sobre todo fundamental para recibir la reflexión como siempre la hace, con muchísima calidad, con mucho criterio, como es Francis Rodríguez. Adelante, tú te vas. Bueno, la verdad que hoy hemos hecho un programa y hemos tenido discusiones amenas. Fuera del aire. Fuera del aire y sobre todo con criterios disidentes, pero que enriquecen el debate. Y es el debate que ha surgido producto de una denuncia realizada por la vicealcaldesa Mercedes Osorio. Yo me quiero focalizar en partiendo de la autoridad que esta representa frente a una empleada del ayuntamiento. Quizás no tenga yo los elementos que prueben quién inicia este altercado. Y para mí, lo que conozco de Teresita es una mujer educada, una mujer de trabajo, le gusta lo que hace. Y Mercedes Política es una mujer dedicada, le gusta lo que hace. Y en esta ocasión le ha correspondido a ella ocupar la posición de vicealcaldesa. Que a la fecha, no obstante tener nosotros una ley 176-07, que deja atrás la 3455 del viejo sistema de ley municipal, y la inclusión de temas de género en esta nueva ley, y la inclusión de sistemas y mecanismos de definir los roles en los ayuntamientos. Precisamente por lo que ha pasado en el trayecto de la vida municipalista en República Dominicana. Yo soy de los que entiende que estas cosas no debieran suceder con una autoridad y un empleado. Porque independientemente, sin denigrar la función de la paisajista de nuestra amiga Teresita, tienen que ubicarse en su justo contexto. El alcalde dirige la administración. Alex Díaz lleva, cuando llega ahí, su equipo de trabajo. Y obviamente que complementa muy bien una paisajista, cuando el alcalde que inicia una nueva gestión, define un San Francisco verde. Lo más recomendable es que una persona con conocimiento produzca soluciones ambientales o de paisaje en San Francisco de Marcones. Ahora bien, la alcaldesa, la vicealcaldía, es uno de los órganos que complementa el ayuntamiento, y aunque no sea la función de la vicealcaldesa, la de paisajismo, la de emoción o lo que sea, tiene por condición de ser la segunda al mando, no obstante de venga del alcalde algunas funciones y gestiones, no deja de tener facultad o acción de supervigilar la inversión que se hace en el municipio. Si entendemos estos parámetros, no nos vamos a lo personal, alejemos de ahí, seguir incentivando, como si esta se mereciera, me refiero como si la vicealcaldesa se mereciera el bochorno y todo lo que se dijo, porque ya luego vemos hoy que la paisajista Teresita se presentó también en una contradenuncia con su abogado, pero al salir de la fiscalía emitió juicios de chisme, de barrio y de fin, de comadres, es decir, que ella no está actuando bajo el esquema de una profesional frente a un conflicto que no sé cómo inició, si fue ella o si fue la vicealcaldesa, pero no se ajustó ella al escenario que se le planteaba. Si la vicealcaldesa está en una forma incorrecta, no era ella la que venía, la que tenía la autoridad para reprender a la vicealcaldesa. ¿Por qué? Porque una empleada de la alcaldía está bajo el control del alcalde, pareciera que está bajo la autoridad del alcalde todo lo que dijo nuestra amiga Teresita. porque solamente cuando se está claro de que está bajo el respaldo de su jefe puede hacer y decir lo que dijo. Ojo con eso, ¿eh? No estoy defendiendo una ni la otra. Ahora, si estoy defendiendo que la autoridad se impone y debemos de respetarla, usted como empleada tiene que ceñirse a los a los rangos. No es que se deje pisotear si fue el caso. Pero tampoco es el escenario ni la forma hacerlo en el propio escenario en el parque frente a los obreros. y yo sé que Mercedes es una mujer que no baraja pleito cuando se le presenta de frente. Otra cosa hubiese sido si el alcalde dejara la capítulo a la alcaldesa, a la vicealcaldesa y a su empleada. Analícense bien ambos sectores pero sobre todo el alcalde que es el responsable del dominio de la administración y bajo su mando está la paisajista. Si no le da el respaldo a la vicealcaldesa veo un futuro negro en la administración porque lamentablemente uno tiene que sacrificarse lamentablemente porque esa es inconducta para mí es una inconducta la que ha asumido la empleada frente a la autoridad que es la vicealcaldesa no tiene derecho a irle a reprochar usted no es paisajista usted no puede quitar esa mata si lo ha hecho mal eso es el otro órgano superior que es el alcalde que debe de socializar con ella en su momento y fuera del escenario la solución de eso y muy probable que estuvieran hoy trabajando juntas pero hay falta de inteligencia en la administración local y este pueblo lo que quiere es trabajo lo que quiere es trabajo era mi comentario y aclaración respecto al orden municipal y el rango y el respeto por encima de cualquier desavenencia que puede tener una persona que es asalariada del ayuntamiento frente a una que es autoridad y que comparte la dirección del ayuntamiento como lo es la vicealcaldía señores en otro orden y ya en el ámbito nacional todos sabemos lo que está sucediendo en Venezuela que de un tiempo para acá no se sabe los muertos en revueltas y que se suman estos cinco de antes de ayer y que advertíamos nosotros que se llevaba a cabo una reunión perdón una reunión de búsqueda de solución al conflicto en Venezuela pero hoy sale a relucir hay una llamada vamos a darle buenos días buenos días si mire yo voy a tratar un tema que incluso puedo ver pasando aquí por la policía nacional una denuncia que sale alguien tiene que descargar es que la policía de robo está corriendo los motores presos aún con su identificación de vida y está enterándola a lo largo de y se le está sustrayendo los motores por parte de papichuchos de robo y el chorro eso no lo manda alguien tiene que hablar el ejemplo que se han usado lo que está pasando con eso pero aún se ha traído muchísimos los motores estados legales y eso aquello también ¿cómo? eso es grave un caso grave y vamos a pedirle a la prensa y la investigación bueno gracias por usar el medio y usar el medio miren entonces Venezuela ha generado una prácticamente una estampida o salida de ciudadanos venezolanos con posibilidad de viajar hacia distintos puntos y República Dominicana que tenemos lazos históricos importantísimos donde albergó a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte y murió en esa urbe y que Venezuela siendo un país rico está asumido en una crisis que ha generado la salida de muchos venezolanos por mejor vida o por seguridad familiar y uno de esos puntos es República Dominicana hace unos días vimos una especie de marcha reclamando por parte de los venezolanos en el país de que el Estado le otorgara un plan de regularización para ellos permanecer en República Dominicana que resulta que como nosotros ya nos tienen acostumbrados en este gobierno de unos planes de regularización que producto del drama humano que vive Haití y la estampida también que tenemos desde allá para este territorio históricamente hemos compartido territorio en una misma isla pero hay diferencia de estatus y de situación con el caso venezolano yo entiendo correcto que ciertamente como lo dijo José Ricardo Tavera ex director de migración que es viable que el Estado procure una vía de solución a la problemática acogiendo a estos venezolanos pero previamente suspendiendo la lotería o la fórmula de visa en Venezuela porque de lo contrario lo que tendríamos es una carga y una situación inviable ya que el mecanismo para que un extranjero se regularice aquí que no esté bajo el esquema que se ha hecho con la ley 169 estos llegan como turistas y los turistas tienen un espacio de 30 días y regresan a su territorio pero como podría ser este mecanismo yo creo que es viable que Cancillería y el Estado Dominicano suspenda el otorgamiento de visas y a los que ya están aquí mediante previa evaluación se le otorgue un visado especial de trabajo mientras pasa la crisis en Venezuela que eso si es viable porque sabemos que hay una realidad en Venezuela que ha generado la salida de estos ciudadanos pero venir aquí y establecerse sin previa trayectoria legal que indica que usted puede venir al territorio dominicano ya sea por las visas que hemos hablado de trabajo de inversión o empresas y que luego usted regularice dos años después o cuatro años después su estatus porque ya se agota su trabajo y le ha permitido al Estado que usted cotice en la seguridad social reciba el salario como y los derechos que otorga la ley laboral en República Dominicana es la vía más expedita que podemos encontrar no así una fórmula de golpe y porrazo a todo el que sea venezolano y esté en el país sin saber nosotros en qué condiciones porque ya sabemos que no ha habido un apresamiento en el tema de control de droga en la República Dominicana que no haya la participación de un venezolano por eso se hace necesario que el Estado regule la entrada porque allí se está produciendo todo para que ellos salgan pero aquí tenemos que también calcular lo que significa una carga de 30 mil venezolanos que han entrado en los últimos meses y lo que representa en seguridad ciudadana lo que representa en salud lo que representa en costo alimentario lo que representa en servicios básicos y lo que representa en derechos humanos todo eso el Estado tiene que planificarlo y estoy favoreciendo que ciertamente entren con o se le otorgue un régimen especial hasta tanto pase la crisis pasó en el día con el tema del terremoto en Haití lo único que al no tener este país voluntad frente al al padre como que le llaman al tío Tom cuando hablan de los Estados Unidos tío Sam tío Sam que gobernó todos estos años desde 2010 hasta la fecha los Clinton en Haití que siguen gobernando porque tienen todos los servicios y todo lo que se llama importación y todos los permisos de explotación minera de ese lado conectado con empresarios de este lado que son malos dominicanos porque solamente ven el beneficio de su bolsillo y no la calidad en su territorio han tratado de cercenar y borrar la frontera por ahí entra todo lo que usted se imagina por lo tanto en razón de la situación humanitaria que se está dando en Venezuela creo que una solución sería la de una regulación de permanencia en el Estado Dominicano de esos ciudadanos pero con retorno al final de la solución de ese problema porque no hay condiciones dentro del estatus migratorio que ellos tienen hoy día para accesar ni a una residencia ni al plan de regularización porque no tienen el tiempo aquí ni han sido afectados como fueron afectados muchos haitianos de permitirle inscribir de manera irregular por peso o por dádiva y obtener cédula de forma irregular por lo tanto el Estado Dominicano tiene en todo la de controlar la entrada permanencia y salida de los extranjeros en República Dominicana y esperamos que los hermanos venezolanos puedan resolver su problema allá y nosotros asegurar el territorio nacional como manda la ley muchas gracias Francis gracias por tu tema de reflexión como siempre en el bazar nos escribe Eduard Hernández de Jovo Bonito Eduard dice buenos días tres personalidades de nuestras mañanas tengo una interrogante o una curiosidad yo quiero saber por qué la paisajista tiene tanto derecho o es que ella piensa que tiene los mismos derechos que la vicealcaldesa Mercedes que tiene que hasta que hablarle mal es que el señor alcalde le ha dado tanto derecho en todos los sentidos para poder reprimir a la misma persona del ayuntamiento obrero y hasta la misma vicealcaldesa y por qué le da tanto derecho se pregunta Eduard Hernández Roberto Johnson desde las terrenas porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida en las represiones que instruyen proverbio 623 gracias Roberto Manolo Geraldino de acá de San Francisco de Macorís buenos días lo que queremos es que Alex explique en que ha invertido los 500 millones en este pueblo Manolo está desde el año pasado preguntándole y nadie le responde en que ha sido invertido todo el dinero que ha llegado la alcaldía tiene derecho a preguntar y tiene derecho a recibir la información todos tenemos pero están ahí las rendiciones de cuentas pero no es que están ahí publicen pero es que la alcaldía tiene la obligación trimestralmente presentar al consejo su informe de gasto y ejecución pero Manolo que usa la ley 200-04 una cartita formal que solicite la información vía la oficina vamos a una pausa este 21 de enero es el día de la Virgen de la Altagracia y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Higüey vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano 21 de enero día de la Altagracia con transmisión especial por Telenor en vivo desde la Basílica de Higüey comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo Golds Gym Palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa Body Transformation y la clase Funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas Golds Gym Palmares ahora con más fuerza yo me pregunto en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para Corvo y un diseño genérico de una marca que me ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burbaco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Mega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno ¿por qué es un palo? Noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real le da más en sus 35 años Vega Real te da más Cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Este 21 de enero es el Día de la Virgen de la Altagracia y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Higüey vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano 21 de enero Día de la Altagracia con transmisión especial por Telenor en vivo desde la Basílica de Higüey DepilAid es la única franquicia exclusiva en depilación láser estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo Bella Terra Mall en Santiago y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís en un ambiente cómodo nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita con la más reciente tecnología americana y europea experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser ven a DepilAid y olvídate de hacer filas DepilAid expertos en depilación láser permanente visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-5809-567-1707 Vela Piazza en Santo Domingo teléfono 809-533-0994 Bella Terra Mall Santiago 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232 Depi Light expertos en depilación láser permanente Este 21 de enero es el día de la Virgen de la Altagracia y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Igüey vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano 21 de enero día de la Altagracia con transmisión especial por Telenor en vivo desde la Basílica de Igüey Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Este 21 de enero es el día de la Virgen de la Altagracia y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Igüey vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano 21 de enero día de la Altagracia con transmisión especial por Telenor en vivo desde la Basílica de Igüey escribirnos y danos seguimiento Bueno, ahora pasamos para Hermanas Mirabal la provincia de Hermanas Mirabal Yurel Bueno, en breve vamos a tener un reportaje que nos ha preparado Yurel el reportero de Yurel de Jesús de la Escuela Liceo Secundario María Teresa vamos a escucharlo entonces adelante Hasta el momento nos han hecho caso omiso al llamado de la guagua para nuestro liceo Bueno, nuestro liceo cuenta con 208 estudiantes y la demanda de la guagua es necesaria ya que tenemos estudiantes que viajan hasta 8 kilómetros a pie la cual se le dificulta integrarse a clase al día siguiente por los dolores que sienten en el cuerpo Hasta el momento ni el ministerio ni las autoridades competentes de nuestra provincia no nos han hecho caso a nuestro llamado que es un llamado urgente ya que la guagua que tenemos ya es una guagua que tiene aproximadamente más de 10 años en uso y todos los días amanece dañada Ahí estábamos escuchando estas denuncias de la falta de una guagua estaban pidiendo sobre todo para este centro mantenimiento mantenimiento miren como está wow pero parece un abandono con un poco de mantenimiento de pintura de atención pero también la gerencia de cada centro hoy día a través de los recursos bien o mal administrado del 4% tienen hoy día todos los centros educativos gerencia alguien que maneja la contabilidad unos recursos que le llegan a veces dura muchísimo se retrasan pero bueno cuando le llegan hay que darle el buen uso y deben estar los directores también de estos centros educativos manteniendo al tanto a la regional sobre la información y quejarse no de un día sino permanentemente para que se le preste atención no es posible que ese liceo esté en tan mal estado es penoso mira cada vez que yo veo eso con el 4% que tanto le cuesta a este pueblo me pongo a pensar en que como están invirtiendo estos recursos por la necesidad que continuamente se ven son 5 años recibiendo el 4% y hay muchos planteles en construcción abandonados muchos en todo el territorio nacional y de lo que se han construido ya presentan vicio de construcción con filtraciones y mal funcionamiento pisos que tienen que ser de granito de acuerdo a lo que dice la licitación lo hacen de cerámica alambres eléctricos que tienen que ser número 10 o número 8 de acuerdo a la licitación lo ponen 16 estructuras que tienen que ser de tal calidad la ponen de otra calidad hasta en la pintura al cabo de unos meses ya se deteriora y todo eso es proceso de corrupción tras proceso de corrupción empezando desde el mismo inicio de la compra de los terrenos donde van a ser levantados los planteles y ya un estudio también reflejó vicio de la estructura en lo que es la parte sísmica que la mayoría están hechos en zonas sísmicas y no están hechos para resistir estos impactos telúricos naturales poniendo en riesgo la vida de los estudiantes que están dentro y todo esto por falta de ética de seriedad y por la corrupción que envuelve lo que es el gobierno lo que es las ejecuciones gubernamentales esta escuela es otro ejemplo de tantos que hay y ahora el ministro se va a lanzar a una precandidatura presidente de la república imagínense esos fondos esos 4% a donde van a ir a parar donde se invierten grandes sumas en publicidad para decir todas las bondades ¿por qué no siguen construyendo con calidad como se hacía antes? ¿por qué no ubicar esos lugares que todavía están dando clases en galleras y en casas comunes? en 5 años ya eso no debiera desistir todos estos años se han dedicado a construcción de aulas y hemos visto la deficiencia aún dedicándolo a eso ahora lo van a dedicar a la calidad educativa entonces van a abandonar lo otro pero la calidad educativa está entredicho porque los índices que evalúan esa mejoría los que están haciendo es retrasándonos hay bachilleres que escriben huevos sin H y Pablo con V ¿a dónde vamos a parar en estas condiciones? y ahora entregándoles la toa a estudiantes en algunos planteles y hay profesores que no saben ni encender una lata esta disparidad de falta de conocimiento de lo que hay que hacer es peligroso en el sector educativo porque el país se basa en ese material humano que tiene que prepararlo para ellos ejercer entonces sus funciones en su etapa de vida productiva reorientar la educación aquí no se invierte en investigación aquí no se invierte en ciencias todo se queda en una teoría poco práctica hacia las necesidades que tenemos como país necesidades de carreras adaptadas a las circunstancias de hoy ahora la ADP también vuelve otra vez amenazando que va a ir a paros por otras reivindicaciones que no se le han cumplido hasta cuando nos estarán a nosotros como sociedad en asco hasta cuando va a estar este sistema educativo en esta situación ahora forzando para cambiar uniforme como si la necesidad fuera a cambiar de tela o de color la necesidad es de abajo es de adentro en Cuba dan clases en casas pero los niveles educativos son sumamente altos de todos los países de América Latina Chile es el único que ha rebasado esta brecha de llegar a una educación superior y por qué nosotros no con una inversión tan significativa de un 4% porque no ponemos atención a la preparación docente porque no ponemos atención al cambio curricular porque no ponemos atención a edificar ese cerebro de los niños desde el principio educándolo en ciencia educándolo en investigación reformando la forma de pensar no a cambio nos dan muchos anuncios mucha publicidad para hacernos creer que es la mejor educación del mundo sin embargo todavía nosotros tenemos estudiantes cogiendo clases en gallera tenemos estos estudiantes que tienen que caminar 8 kilómetros para poder llegar a recibir la enseñanza cada día pero allá adentro tampoco existen las condiciones y tenemos un sistema de alimentación que lo que le enseña a los niños es consumir azúcar mucha azúcar todo lo que le dan es dulce todo lo que le dan es dulce el suero que le dan como leche es cargado de azúcar los carbohidratos que le dan cargado de azúcar ni siquiera le enseñamos a comer ni siquiera le enseñamos a una dieta sana la educación dominicana amerita ya contando con los recursos porque no solamente era recurso ya contando con esos recursos amerita una atención más seria fuera de politiquería fuera de clientelismo porque todavía se sigue usando esos recursos para estar nombrando a amiguitos de la base amiguitos del político y nos han llenado esa nómina de clientelismo mal usando esos recursos que bien pudieran estar dedicados a formar mejores hombres que necesita esta nación bueno gracias Julio su perfección en la educación yo repito el 4% ha servido para muchas cosas menos para la educación y ya era hacía tiempo habíamos entrado en discusión en los previos de ese movimiento amarillo que se dio en el país y que procuraba a costa obtener el 4% pero yo decía en aquel momento Julio que ese movimiento lo dirigía el equipo Corripio que entre otras cosas tenía dentro del negocio de la educación en este país casi el 60 o 65% de los útiles o productos que se utilizan en educación en este país si parte de una estrategia publicitaria teniendo los medios que fueron los que hicieron el mecanismo unido a sectores del magisterio que no entendieron que lo estaban utilizando hoy día estamos sufriendo el no haber tenido un proyecto real planteado partiendo del 4% nunca se ha agotado el presupuesto cuando tenía un 1.9 hasta dio para que Hipólito mandara 300 guardias a ir ese mismo presupuesto y no se agotó el problema no era de dinero el problema era de currículos de planificación y de cumplimiento y capacidades para sacar productos óptimos tú tú te fija la corriente o la inclusión de personas que no tienen otra carrera o que tienen otras carreras y han ido al magisterio es como un nicho de mercado importante como cuando en Estados Unidos se promueve que no mira ese trabajo lo pagan a 28 dólares eso pasó aquí con el 4% y los políticos se han encargado de diseñar todas las estrategias en que deje grandes dividendos y oportunidades para utilizar ese dinero en todo medio de educación ahora el peligro es más grande con un ministro que aspira a ser presidente con ese 4% en su gaveta y la oposición no se da cuenta ni el pueblo que debemos unirnos dejar de lado los partidos para poder producir una renovación en el ejercicio de la política y de lo público de no suceder estaremos repitiendo lo mismo nos toca una pausa señores retornamos de una vez con más aquí en de mañana comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo gols gym palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal omnia la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa body transformation y la clase funcional fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas calls gym palmares ahora con más fuerza otra vez casa michel te da la oportunidad de ganarte un carro kia picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas casa michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro kia picanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro kia picanto para ti michel líder en juguete sus juguetes son de casa michel michel aquí en san francisco de macorís calle el carmen esquina salome ureña frente a la farmacia santa maría este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso gracias a centuninternational quality ira y al bid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de agua rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes agua rosa para una salud hermosa gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana yo quiero dar un efemérides del día de hoy importantísima para recordar sobre todo por los aportes y lo que significa para Estados Unidos Benjamín Franklin justo un día como hoy 17 de enero 1706 nació Benjamín Franklin en Boston Massachusetts Estados Unidos de América fue un científico inventor político filósofo y polímero estadounidense considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos héroe nacional su ideario y aporte a la conformación de la Unión Americana así como la creación de una cultura e identidad propia lo inmortalizaron como el forjador de la conciencia nacional fue un ejemplo práctico de trabajo educación ahorro servicio comunitario y respeto a la institucionalidad valores que sirvieron de cimientos para la naciente nación creciera y desarrollara con la forma y liderazgo que se reconoce a nivel mundial es parte de un escrito del vicerector de extensión Dionisio Hernández Leonardo que como siempre nos envía su nota cultural las efemérides y así es que es importante compartirla para Benjamín y Franklin así es un día como hoy yo quiero también aprovechando tu efeméride recordarle a San Francisco de Macorí que el próximo 26 de enero es el día de Duarte como le conocemos que aquí lo mueve y que en esa fecha se instauró que fuera en la provincia de Duarte que iniciara el mes de la patria partiendo del desfile cívico-militar y en que el presidente Leónel Fernández estableciera como ese punto de partida dándole valor a las efemérides patrias que dirige Balcácer primero porque eso conserva la memoria histórica del pueblo dominicano que a esta fecha pareciera que vamos transitando en un trayecto de unos pensadores modernos que le han quitado mérito o han tratado de restarle el mérito a la gesta histórica de los trinitarios encabezada por Juan Pablo Duarte y Diez hasta el punto que un comunicador nacional recibió rechazo y grandes críticas por cuestionar aspectos morales y personales del patricio y eso no es raro puesto que entre los pensadores que tienen pluma para escribir y relatar la historia no se dan cuenta algunos la importancia y el grado de responsabilidad de que producto de una investigación pueda arrojarse una consideración en un momento y plasmarlo en un libro de texto aquí en República Dominicana tenemos que advertir eso nos están manejando y han querido hasta transformar libros de texto para ir formando una población ausente de ese orden patrio y de ese origen que es la República Dominicana y espero que las nuevas autoridades que le corresponde mantener esa memoria histórica y que a la vez han tenido pésima calificación en la conservación de ese proceso en este año se empeñen en hacerlo bien es lo que espero bueno brevemente un comentario estas dos mujeres una la presentamos en el bloque de noticias vamos a ver si por favor me la pueden enfocar de un prontito estas dos mujeres una muerta en las terrenas otra en Santiago una de ellas fue presentada en el bloque de noticias insisto estas dos mujeres en al menos 24 horas han sido muertas se está investigando los hechos y las circunstancias el elemento asociado a la muerte de ella porque una de ellas pareció ahorcada pero tenía las manos atadas entonces eso en cualquier cabeza no cabe de que ella misma se haya quitado la vida porque era imposible entonces como atarse y con síntomas de estrangulamiento así es en las terrenas la de las terrenas de nombre Raidiri Duarte Guzmán 19 años y la de Santiago es la prestamista Gertrudis Mercedes Hernández 49 años fue encontrada en Sabana Iglesia en Santiago las dos en circunstancias muy sospechosas entonces la policía está y el ministerio público están investigando pero se encontraron con signos con signos de violencias fuertes cada una de estas mujeres asesinadas en su casa aparentemente asesinadas tendrá que demostrarse y en el tema de los feminicidios cada vez es más alarmante va creciendo en los las estadísticas de estos casos de la República Dominicana y pareciera que nuestras autoridades están como Shakira aquella canción famosa ciega, sorda y muda hacen muy poco las políticas públicas le han quedado muy cortas han sido ineficientes hace falta mucha educación y hace falta que nos empoderemos como nación como cada ser humano individual y trabajar el tema en nuestras familias en las escuelas en las instituciones que estemos en la iglesia sobre todo para promover el respeto da el derecho a la vida y a la disidencia si no nos entendemos separemos también Raquel y respetemos la separación está pendiente dar el parte médico de la autosia realizada al cuerpo de la señora embarazada que murió en el hospital de aquí de San Francisco de Macorís después que le dieron un certal un medicamento después que le dieron un medicamento para controlarle algunos dolores que ella padecía se dicen cosas entre los pasillos del hospital pero no queremos una información profesional acerca de la autosia que se le practicó a ella los familiares exigen también alguna explicación porque fue una mujer embarazada de 8 meses que lamentablemente falleció dos vidas murieron ahí la criatura y también ella entonces deben de explicar con un informe profesional qué pasó esta sociedad pide eso exige eso sí y con el otro tema de la señora que también fue reportado el caso en el hospital que no quería por religión asunto de religión no dejarse realizar una transfusión de sangre gracias a Dios ella está evolucionando bien está evolucionando pero cosas cosas de las que uno no entiende y que yo sé que Dios tampoco estaría de acuerdo que alguien perdiera la vida por no dejarse realizar una transfusión de sangre una locura Manuel García de sector hermano Mirabal nos escribe en el whatsapp dice Manuel nunca voy a entender por qué en un país mueven fechas patrias de fecha y las fechas religiosas católicas no yo tampoco Manuel no de aquí no es que aquí somos un país laico y de libertad de culto de preguntas yo tampoco estoy de acuerdo con esa ley que ya es una realidad hace varios años del movimiento de las fechas una locura porque entonces en algunos casos se celebra y se cogen los dos días bueno el 26 porque las escuelas le van a hablar de Duarte el 26 y van a hacer actos en las escuelas pero hay un evento público que entonces que utiliza utiliza aquí como sede en el país la provincia de Duarte por llevar el nombre de nuestro patricio entonces luego este día el de fiesta el de no trabajo se movió al lunes siguiente es una locura que uno no entiende era mejor como estaba antes dice que esta ley era para evitar que se perdieran muchos días de trabajo porque es un país que se trabaja poco por la cantidad de fechas libres pero no no se ha evitado eso yo no veo los resultados favorables en el movimiento de la fiesta estoy totalmente de acuerdo contigo Manuel García bueno así es por hoy agradecer a todos los amables televidentes que han sintonizado y que nos dan su reporte de que nos ven y que nuestro programa le satisface y la señora que nos está promoviendo para que lo vayamos a hacer a Santo Domingo lo vamos a analizar la empresa la empresa lo va en diferido lo está manejando porque ya nos vemos en todo el país y muchas gracias por su valoración así es un abrazo bien grande a todos nos vemos mañana si Dios quiere de mañana de mañana y y y y y y